Astele.tv Si yo fuera servidor público, un programa de análisis, participación e información ciudadana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv. Hoy vamos a platicar de dos temas. Primero vamos a hablar de la reconstrucción del tejido social. Nuestros invitados vienen un poco retrasados por un asunto de tráfico. Y bueno, a la siguiente hora vamos a ver cómo va este asunto del sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Pero previo a eso, me da mucho gusto platicar aquí con Alejandro Ruiz. ¿Cómo estás, Alex? Muy contento. La verdad, fíjate que hablas algo importantísimo, la reconstrucción del tejido social. Y tal parecería que hay una gran división, pero lo que nunca me imaginaría es que la fomentara la máxima autoridad en México, la presidencia. Fíjate que qué bueno que lo estás mencionando, porque precisamente en estos minutos me gustaría hablar contigo acerca de dos temas. Este asunto de cómo va la cuarta transformación y junto con pegado la libertad de expresión. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Las mañaneras, como se le conoce ahora a las conferencias de prensa que son a las 7 de la mañana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Algunos, sus críticos, más feroces críticos, dicen que es como si estuviera en el púlpito, da una cátedra y los que no estén de acuerdo los linchan, ¿no? Sus seguidores. Fíjate, Miguel, que yo creo que lo has dicho bastante bien. Yo creo que está en el púlpito y da dogmas, porque tal parecería que muchas de las personas que están ahí y a las que le llega la información, como que tienen prohibido pensar y cuestionar y razonar. Entonces esas lo aplauden, pero las personas que analizamos o de alguna manera no encontramos lógica en lo que manifiesta, resulta que de golpe y porrazo somos prensa fifí o somos la otra parte, el tejido crítico, ¿no? Y esa crítica como que no está siendo muy bien aceptada por la máxima expresión política que hay en México, ¿no? Con el presidente. Entonces tal parecería que si no estás de acuerdo, no estás con él, estás contra de él. Y eso me parece muy, muy, muy grave esa diferencia que está haciendo. Si quieres integrar, si quieres crear un tejido social útil, tienes que ser tolerante, respetuoso, permitir las libertades. Pero cuando rompes el tejido social es que no estás permitiendo nada. Y yo creo que estamos llegando a eso. Me llama la atención lo que estás mencionando, porque tú eres un hombre que ha tenido mucha experiencia en el sector empresarial, en el sector económico, en el sector financiero, tanto a nivel nacional como conoces a nivel internacional. Una calificadora como Fitch, la cual la insulte el primer mandatario mexicano, pues, digo, yo la podría insultar, tú la podrás insultar como personas físicas que somos y creo que no va a pasar nada. Pero que la máxima autoridad de nuestro país se refiera como se refirió hace algunos días de esta calificadora, ¿qué te dice? Sí, poca tolerancia, poco respeto profesional, porque, perdóname, para cuestionar tienes que tener un conocimiento profesional. Y yo creo que lo que dijo fue más con el hígado que con el cerebro. Tan es así que, si no mal recuerdo, fue Aristóteles Núñez el que hizo un comunicado y se lo dio a conocer diciendo cuáles eran las imprecisiones en las que había incurrido, ¿no? Y eso es a lo que te expones. Si en un momento dado todos nos hubiéramos ido con la finta de lo que dijo es dogma, que nadie lo puede objetar, entonces diríamos, sí, qué mala calificadora, etcétera, y tendríamos los mismos adjetivos que el tuvo, si no es que peores. Pero cuando de repente una persona que sabe, que conoce el tema, expone libremente y respetuosamente las imprecisiones, entonces, ah, caray, alguien está mintiendo. Y no solo eso te lo digo, ya van varias mentiras que se han dado o expresiones que no son las afortunadas que tú no quisieras como ciudadano mexicano estar viendo, ¿no? O estar presenciando, te comento. Se habló de que se seguía comprando regularmente el petróleo y después nos enteramos por la misma Rocío Nale que dijo que efectivamente había reducido la compra del petróleo, ¿no? De gasolina. Entonces, alguien está mintiendo. Si te das cuenta de eso, entonces, de repente, ¿qué necesidad tiene nuestra máxima autoridad política de emitir opiniones que realmente no van a estar respaldadas? Porque a la larga una mentira se conoce, pero te duele cuando es la mentira de alguien que merece el respeto de todos los mexicanos solo por el hecho de ocupar la investidura del presidente. Eso se me hace grave. Esta semana, continuando con las mañaneras, pues vimos la imagen de un periodista, bueno, legendario y nacionalmente conocido. Todo el mundo conocemos a Nino Canón, un hombre polémico en su momento por su programa. Y usted, ¿usted qué opina? Y resulta que, contrario a lo que era la naturaleza de Nino Canón, un hombre crítico, aguerrido, cuestionaba al que se le presentaba en sus programas de radio y televisión, lo vimos totalmente blandito, por decirlo de alguna forma, con el presidente López Obrador. Y al final, un arenga al primer mandatario mexicano. Mira, te voy a decir, yo no sé cuál era la idea que tenía antes de Nino, porque yo siempre lo vi muy profesional, muy objetivo, crítico. Lo que sí sé es que hoy por hoy dista mucho de ser objetivo mi opinión sobre él. Porque creo que la manera como se expresó, la manera como se tiró al piso, lo hace ver como un periodista que lejos de ser objetivo, ahora va a ser en todo a favor del presidente. A pesar de que más tarde dijo en una plática que él iba a seguir siendo objetivo, pero cuando haces una actitud de esas que prácticamente te tiras al piso a besarlo en los pies, ¿cómo puedes pensar que la gente se va a olvidar de esa imagen? Entonces, a partir de ahora, me gustaría pensar que sigue siendo el profesional que yo conocí cuando era joven, cuando era en su etapa de hace 15, 20 años. Sí, sí, en su apogeo, ¿no? Pero ahorita que lo vea, cada que lo recuerde, cada que esté diciendo una noticia, por más crítico que pueda ser, etc., yo lo voy a reconocer como una persona que se tiró al piso. Y no creo que eso sea la idea de un periodista, perdón que lo diga. Hoy, el comunicador que fue no tiene nada que ver con el que pasó a ser después de esa demostración. De acuerdo. Oye, a ver, tú que tienes también ya mucha experiencia en los medios de comunicación, que tu programa es muy visto por una cantidad de visitas impresionante, y aparte también de la televisora, ¿qué te dice todos estos programas y todos estos conductores que se han alineado por muchísimo tiempo con la izquierda? ¿Podemos estar a favor o en contra? ¿Los apoyamos? ¿No los apoyamos? El caso de Aristegui, el caso del astillero Julio Hernández, entre otros periodistas, medios como La Jornada, Proceso, que siempre han sido muy críticos al sistema, al sistema en turno, que ha sido por muchos años fue el PRI, después fue el Partido Acción Nacional. Luego regresó a ser el PRI. Luego regresó otra vez el PRI. Pero ahora resulta que toda esa izquierda combativa ahora se vuelve oficial. Es una prensa ya oficial. Izquierda sí, pero es oficial. Y es un asunto que llama la atención porque se acabó la crítica al sistema que tanto combatieron. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo tengo ahí varias opiniones en contra de las, porque por ejemplo, las personas que se han sido críticas van a seguir siendo críticas. Quizá en un momento dado se lleguen a ir por el entusiasmo del cambio, ¿no? Pero de repente van a empezar a sumar dos más dos, tres más, etcétera. Van a empezar a ver la situación y creo que van a regresar a seguir siendo críticos. Y lo digo por Julio Hernández, el astillero, la misma Carmen, que durante mucho tiempo tal parecería que apapachaba al observador. Yo creo que ahorita se da cuenta de que hay cosas que no son tan contundentes, que por un lado no son ciertas y por más que quieras ocultar el sol con un dedo, tienes que manifestarlo. Es una naturaleza. Entonces yo creo que a la larga la misma naturaleza los va a sobreponer, los va a regresar a su lugar crítico y objetivo. Y por el otro lado, yo creo que hay otros periodistas que si bien es cierto, o comunicadores, no vamos con esta inercia, pero vamos a seguir siendo críticos. Pero lo más importante de todos, yo creo que los comunicadores queremos lo mejor para México. Y si el comunicador ve que está haciendo alguien bien el presidente o la autoridad, lo vamos a aplaudir. Si vemos que no lo está haciendo, lo vamos a señalar. Entonces eso no significa que estemos en contra de una persona o de una autoridad. Lo que queremos es, exacto, lo mejor para México. Y a veces se nos olvida. Creo que en estos momentos en donde hay tanta división, en donde tú lo mencionabas, el tejido social está roto. De alguna manera necesitamos puntos de unión, puntos de convicción, pero flaco favor lo está haciendo la autoridad principal, que es el presidente. Y nosotros, como comunicadores, tenemos que empezar a hablar con la gente y tratar de concientizarlos de que lo que queremos es lo mejor para México. Muy bien. Alex, pues nada más una conclusión final. Y me gustaría que nos dijeras cuánto tiempo crees que dure esa luna de miel entre la gente que apoya a rajatabla a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y su presidente, nuestro presidente. ¿Cuánto tiempo crees que dure más eso? Yo te voy a decir algo. Yo creo que día con día se está rompiendo un poquito. Entonces, decirte que cuándo se rompió, yo te diría que desde el primer día que lo anunciaron como presidente. Porque cuando empezó a manifestarse en contra de la lógica, el sentido común, muchos que creían en él cuando fue la consulta pública del aeropuerto, la manera que lo vieron, dijeron, oye, esto yo no lo quería. Entonces, yo creo que desde antes de ser presidente ya empezó con el desencanto. Es cierto, tiene una gran popularidad, tiene una inercia, ahora controla los medios, pero yo creo que en la medida que él siga siendo el protagonista, y sobre todo con sofismas, con bases no ciertas, en esa medida la gente va a ir generando un desencanto. Y hoy por hoy tiene a los jóvenes, a las personas que están apoyando, y los programas sociales, etcétera. Pero también tiene un sector empresarial que no ve hacia dónde invertir. No sabemos nosotros de qué vamos a vivir. Tenemos una incertidumbre económica, política y social que al día de hoy no satisfacen sus respuestas. Tenemos una situación como la de Michoacán. ¿De qué te sirve tener una Guardia Nacional, ejércitos, rambos, superhéroes, etcétera? Si no vas a aplicar la ley, ¿no? Y vas a ser condescendiente con los que están delinquiendo. Yo creo que desde que entró, desde que fue anunciado presidente, empezó parte del descavajamiento. ¿Cuánto le va a durar? No lo sé, pero yo creo que ya inició. Muy bien. Alex, muchas gracias. Y bueno, en cualquier momento regresamos más con este tipo de análisis. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Gracias. Astele.tv Regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele. Haztele.tv Haztele. 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 Astele.tv Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv Bueno, pues acaban de llegar ya nuestros invitados a este tráfico tremendo de la Ciudad de México y que ya sabe que no tiene palabra de honor pero nos da mucho gusto pues aquí recibir a dos invitados de lujo que son de una asociación muy interesante que son Puños Rosas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, bien. Aquí este... A ver si gustas presentarte. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Aldo García. Soy presidente de la asociación Puños Rosas. Bienvenido, Aldo. Gracias. Ezequiel. Ezequiel Vilch, servidor. De antemano les ofrezco una disculpa por llegar tarde pero sí salió de nuestras manos. El tráfico no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, yo más que nada soy apoyo o más bien Aldo me apoya. Nos apoyamos mutuamente. No pertenezco a la asociación pero sí llevamos un tiempo trabajando en Córdoba. Fíjate que el tema que pusimos del programa de hoy para hablar de la labor que realizan ustedes es la reconstrucción del tejido social y qué importancia tiene que cada ciudadano, cada habitante de esta ciudad, de esta gran nación, pongamos este granito de arena para cambiar por lo menos el entorno. Y lo que ustedes están haciendo es verdaderamente interesante precisamente para reconstruir ese tejido social. ¿Nos quieren compartir cómo surge esta asociación? O sea, ¿cuál es el ser? ¿Cuál es todo el contexto para que lo podamos conocer y compartir con el auditorio, por favor? Ok, bueno. Mira, esto nace desde el 2000. A partir del 2012, lo iniciamos con un torneo de boxeo femenil que arrancamos aquí en la Ciudad de México y fue hecho para todo el país. Tenemos inscritas de todo el país y ha habido hasta inscripciones internacionales. Y bueno, a través de eso fomentamos el entrenamiento de mujeres en este deporte que a pesar de que es muy duro, las mujeres han dado buenos resultados, han demostrado que no solo es para hombres, es también para mujeres por medio del boxeo. De acuerdo. Ezequiel, el asunto precisamente de involucrar una actividad física, deportiva, las mujeres, esto, ¿tú cómo ves? Porque me imagino que conoces muchísimo de los antecedentes de esta asociación. ¿Cómo ha influido precisamente para reconstruir ese tejido social? Mira, para mí, primero que nada, fue un honor que Aldo me invitara a participar con él en el segundo torneo de barrosa que me incorporó. Segundo torneo Puños Rosas. Ahí nos percatamos de que él requiere de bastante apoyo, que en una u otra forma no se ha logrado al 100%, pero ha servido porque han llegado jovencitas que se han incorporado ahí para poder llevar una disciplina. Y, de hecho, Aldo no nada más trabaja con mujeres, también trabaja con hombres. Él tiene, entre comillas, un gimnasio en el cual él entrena, tiene boxeadores profesionales también, pero realmente es para la organización, para incorporarse en toda la situación, de mantenerlos alejados en las adicciones y todo este tipo. O sea, realmente, Aldo es la cabeza directamente en Puños Rosas. Él ahorita te puede comentar directamente que hay un proyecto para este inicio de año, en estos meses, porque él ha tomado la decisión de seguir creciendo él como grupo, como equipo en cuestión Puños Rosas. Y bueno, para mí es una decisión admirable y en lo que yo pueda estar con él, pues sabe que ahí vamos a estar. Muy bien. A ver, cuéntanos en ese sentido de lo que mencionas aquí. Sí, bueno, el torneo que hacemos es en noviembre, una vez al año. Pero por la demanda que hemos tenido de las niñas, lo vamos a... ¿De qué edad son más o menos? Mira, empiezan desde los 12 años hasta los 40 años. Ajá. Y tenemos exhibiciones de niñas de hasta 8 o 9 años. Desde chiquitas ya quieren empezar. Y ahorita, en marzo más o menos, vamos a lanzar la convocatoria de igual del torneo Puños Rosas, pero novatas, en el cual le vamos a dar la oportunidad a todas las niñas que van ingresando en este deporte, a que empiezan a foguearse para poder participar en torneos más fuertes como es el torneo de fin de año, en el cual participan todas las, bueno, boxeadoras mexicanas. Y internacionales también, porque en esta edición tuvimos, en la pasada y en esta, ¿no? Se tuvieron, ¿cuántas extranjeras? Tuvimos varias, como unas 10 más o menos, de diferentes países. Sí. Pero, ¿qué crees que es muy, este... Es muy padre, ¿no?, que las niñas se integren a este deporte, ya que hemos visto varias situaciones. O sea, no te creas, no nada más es de que se suban y sean en la torre, ¿no? Ajá. Y hemos tenido, desafortunadamente, ya ves, lo que está de moda ahorita, ¿no?, que agredan a las niñas, a las mujeres. Sí. Está ya, ya, desafortunadamente, tú ya te metes a una página de internet y ya tus noticias son un 90% de bastantes cosas desaparecidas y ese tipo de cuestiones. Y nosotros, como gimnasio, con mi familia, mi tío, mi papá y, bueno, con el equipo que trabajamos, que es Vilchis, hemos integrado a las niñas a que el boxeo y puño rosa sea un escaparate de lo que han sufrido. Porque ya te puedo decir y asegurar que en el gimnasio tenemos tres personas que han sufrido agresión de algún tipo. Este, de las mujeres, son tres mujeres que han sufrido agresiones desde diferentes... Que han sido víctimas de violencia. Víctimas de violencia hacia la mujer en sus diferentes niveles. Ajá. Y el cual, al final de cuentas, siguen participando en los entrenamientos y en los eventos deportivos. Y en lugar de soltarlas, cuando más las jalamos para que se integren y de alguna manera sea un poco de distracción y de reinserción a su vida normal. De acuerdo. ¿De qué colonias o de qué alcaldías son básicamente las integrantes de esta asociación? O sea, de las que participan. ¿O son de varias? No, de hecho, son de todo el país. Ajá. Aldo tiene su semillero, porque así lo vemos nosotros, en Gustavo Madero. Ok. Lamentablemente, las autoridades no voltean a ver con los ojos cómo se debe, sino cuando ya ven tal vez algo para beneficio propio, pues entonces cuando se quieren acercar, ¿no? Cuando se ven las elecciones, ¿no? Pues principalmente, y es triste, pero es así. Es así muchas veces por cuestiones electorales como más se acercan, ¿no? Pero aquí hemos tratado, se ha intentado tocar puertas, buscar acceso a las diferentes alcaldías. Ahorita tenemos en puerta una que esperamos que pueda resultar para poder presentar este proyecto, porque en Gustavo Madero no hay impulso, no hay apoyo y entonces, pues bueno, no podemos quedarnos así. ¿Han buscado a las nuevas autoridades del doctor Francisco Chigui? Sí, de hecho tuvimos la oportunidad para ofrecerles el torneo, porque así se entiende, ofrecerles el apoyo. No te voy a decir que no apoyaron, pero no apoyaron como se debía, nos mandaron algo de logística. Yo tengo un carácter muy especial, ¿no? Y lo reconozco y lo reconozco públicamente, tengo, ahí hay algún defectito, ser claridoso y directo. Entonces, hubo una situación que no me gustó dentro de la alcaldía y la expresé, la expresé y lógicamente que ya sabes, el ser sincero te implica congeladora, ¿no? Entonces, siento que fue lo que sucedió, precisamente me llevé entre los pies a este Aldo en el torneo, pero aún así logramos sacar avante el torneo, estuvo muy bien, fue algo muy, para nosotros muy satisfactor en cuestión del torneo, premiación no, pero el torneo sí en específico fue bien, agradecemos, bueno, yo agradezco especialmente a Edgar Alejandre, conductor de Televisa porque dejó sus cosas en Guadalajara para precisamente venir a hacer la presentación e inauguración del torneo. Muy bien. Nos han apoyado personalidades y campeones mundiales también, como campeonas también. Perfecto, ¿algo que quieras agregar sobre esto? No, pues nada más invitamos a todas las niñas a que se inscriban, en marzo lanzaremos la convocatoria y las bases para que se puedan inscribir al torneo y podamos seguir con su apoyo fomentando más el deporte en esta cuestión del boxeo. De acuerdo, bueno, vamos a seguir hablando, no, esto nos acaba ahorita, es que nos tenemos que ir a una pausa pero estamos aquí en Si Yo Fue a Servidor Público, por supuesto, a través de la pantalla de Aztele.tv, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv 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 era servidor público a través de la pantalla de Aztele.tv platicando con dos buenos amigos de la asociación Puños Rosas. Ya nos platicaron un poquito de la labor que están realizando en donde están focalizados de los torneos que han realizado del poco apoyo que recibieron por parte de alguna alcaldía y por supuesto que buscan más apoyos para promover más esta actividad que les compartí en el corte comercial que tuve la oportunidad inclusive hemos tenido ya la oportunidad aquí en este espacio de si yo fuera servidor público vino otra asociación pero de Tacubaya y lo que nos llamaba mucho la atención por eso también nos llama mucho la atención el trabajo de todos ustedes es de que vaya hay que dedicarle mucho tiempo a estos niños a estas niñas no solamente es entrenarlos sino también es hablar con los papás es una labor titánica no es cualquier cosa no de hecho si Aldo es el que se encarga de todo ello él es el psicólogo es el este digamos el capataz porque los regaña de repente él es el que da realmente la cara con toda la disciplina él es el que se encarga de todo ello y como le has hecho para hablar con los papás que es lo que más por ejemplo cuestionan porque es normal que finalmente son papás digo yo como padre de familia pues también digo si llevo a mis hijas a algún lugar para que tengan una actividad pues yo quiero saber quiénes son experiencia en fin todo ¿no? a ti que te dicen pues bueno primero que nada creo que no solo por trabajo mío sino por trabajo de mi familia estamos en un gimnasio de cual ya es de renombre ya hablas del gimnasio y ya este ¿cuál es? muchos lo conocen es el gimnasio Díaz Mirón que se encuentra ahí en el deportivo Luigi en Eduardo Molina en el cual entrenamos papá Sergio mi tío el ratón González y mi hermano Oscar y yo damos clases ahí este y pues la verdad pues que si es una una buena opción el boxeo para para que como deporte porque igual te ayuda a bajar de peso te sirve de bastantes maneras de acuerdo me quieren presumir aquí los cinturones cuente un poquito de ellos el original y el principal es este este es el primer cinturón que tenemos del torneo ajá y de ahí fueron haciendo ideas como este después este y el nuevo no lo trajimos por cuestiones que no recordamos donde está no este y bueno pues tratamos de que sea la premiación año con año vaya mejorando para poder seguir motivando a las niñas a las jovencitas que tan difícil es convencer a una niña de 12 años que le entre a una actividad y lo digo así porque yo tengo tres niñas hice perfectamente bien que las niñas pues les gusta que las las muñecas los digamos que los juegos más más tranquilos ¿no? ¿cómo convencer a una a una niña que le entre una actividad de contacto y donde hay muchísima disciplina ¿cómo le hacen? pues yo pues que crees que no es tan difícil esto es como un vicio benigno que les da a los niños la verdad llegan llegan las chavitas sí y primero como que sí que no pero una vez que empiezan a entrenar boxeo de verdad bueno al menos en nuestro gimnasio y se ha demostrado son las que tienen más capacidades para para hacerle en este deporte porque a pesar de que son niñas son menos chillonas aguantan y son más guerrerotas les encanta los trancasos a pesar de ser fíjate que acaba de decir algo bien interesante porque bueno yo siempre he sostenido que el sexo débil no son las mujeres la verdad es que somos nosotros los hombres somos más chillones digo podemos recordar tenemos una una gripito una cortadita bueno ya estamos que nos morimos voy al hospital voy al hospital y este y las mujeres bueno desde que van a tener ya inclusive las mujeres me refiero mayores tienen un bebé digo se necesita ser muy valiente para hacer todo lo que hacen las mujeres para sacar adelante a sus hijos para darles educación para muchas cosas y eso creo que lo traen desde chiquitas también congenia más él lo señalo lo menciono más a él porque realmente él está empapado al 100% de lo que tiene que hacer la preparación una jovencita una niña para incorporarse a este torneo ¿cuáles son las actividades que tiene más una niña? platícanos desglózanos un poquito cuando llega al gimnasio qué es cuánto tiempo está cuáles son las actividades físicas que realiza para que tengamos una idea de todo lo que hace bueno un entrenamiento general hombres y mujeres dura más o menos lo mismo entre una hora una hora y cuarto una hora y media lo que cambia aquí es el saber dosificar los entrenamientos entre una mujer y un hombre ya que la mujer en actitud no es débil pero realmente sí su cuerpo sí es un poco tiende más un poco a lesionarse y más que nada hay que tener cuidado hay que tener una buena comunicación y buscar que haya confianza que se sienta a gusto obviamente uno valorando esa confianza y sabiendo llevarlos porque luego hay veces que las niñas entran en su ciclo hasta en su ciclo y eso es importante uno como entrenador saberlo para no afectarlas tanto porque es cuando imagínate entran y tú las pones a hacer cuerda las pones a hacer ejercicio pesado y pueden venir ahí consecuencias que no son adecuadas para la niña entonces hay una buena comunicación también con los papás así es con los papás y con las niñas siempre tratamos de que seamos un equipo normalmente en el boxeo los papás están muy pues casi no no estamos como un poquito peleado hay la cuestión entrenadores con papás porque muchas veces los papás toman atribuciones que no son de querer a ver cuáles sí pues de que creen que porque se sientan a ver cómo entrenan sus hijos un año ya son entrenadores y empiezan a meterse y van y ya los corrigen los empiezan a decir tienes que hacer esto y oye necesito que boxeen necesito que haga manoplas y pues realmente pues creo que con el simple hecho de ver no vas a aprender te das una idea pero pues no vas a saber sí pero pues no pero pues la verdad es que nada más yo creo que el sentimiento pues eso es mi niña mi princesa si vieras tantas cosas que hemos visto nosotros desde las inauguraciones o en las eliminatorias o en las finales ajá tanta pasión que que luego yo le digo algo bueno pues es que tú estás aquí en lo femenil yo estoy en otro costado de diferente situación social ajá diferentes áreas sociales y yo digo no qué valor tienes aquí tienes que esperar tienes que dar una explicación no estuvo conforme tal gimnasio porque le robaron la pelea o sea infinidad de cosas ¿no? y él es el que da la cara para decir aquí no se vende no se compró nada esto fue así y va de esta manera ¿no? son muchas emociones es que realmente yo creo que se puede hacer un equipo con los papás a pesar de que te digo está muy como peleado eso que siempre debe de haber como que molestia entre papás y entrenador pero no de verdad que se puede hacer un equipo siempre y cuando designen labores ¿no? por ejemplo el papá debe su labor es llevarlos a entrenar darles de comer llevarlos no sé a la escuela ropa deportiva no sé y los entrenadores nuestro trabajo es dentro del gimnasio entonces yo les he dicho podemos hacer un buen equipo ustedes hagan su parte de su trabajo y yo hago la mía entrando al gimnasio muy bien vamos a la siguiente pausa estamos aquí en si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Aztele.tv regresamos Aztele.tv Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! para cuando sudamos la camiseta para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip hidratación total científicamente hidratante para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme a desestresarme y a sentirme mejor cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra y acepté de inmediato más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Astele.tv 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 Y ahí ya estamos de regreso a quien si yo fuera servidor público a través de la pantalla de Astele.tv la parte final de esta primera hora en la cual estamos platicando con amigos de Puños Rosas con Aldo con Ezequiel que aunque Ezequiel dice que no está en Puños Rosas pero bueno pues apoyas apoyas un montón ¿no? Sí Ya eres parte de casa ¿no? Me siento de casa pero siempre dejamos en claro esa situación porque siempre lo malinterpretan las cosas malinterpretan las cosas en que uno se quiere incorporar o se quiere llevar a ese proyecto y yo siempre he reconocido quien realmente hace su trabajo desde un inicio ¿no? Y ese trabajo lo ha hecho Aldo y entonces pues bueno hay que reconocerlo y darles su lugar Bien ¿no? ¿Tú qué le dirías a los papás que te están viendo en este momento y que seguramente en algún momento no a lo mejor no están viendo la entrevista pero después la van a compartir que ese es pues el alcance ¿no? y que ya tienen la parte digital la parte de las redes sociales que quieren meter a sus hijos y de manera particular a sus hijas a una actividad ¿por qué tendrían que entrarle al boxeo? Pues es una una buena distracción ya que pues estamos en una época en la que las chavitas desde los 12 años ya se descarrian igual que los hombres antes eran los puros niños ahora las chavitas ya también son un relajo y la verdad es que el boxeo es buena distracción empiezan como te digo luego los llevan o las llevan y cuando menos ves ya ellos les piden a sus papás que los lleven a entrenar ya que se vive pues un ambiente sano un ambiente en el que van llegan empiezan a hacer sombra hacen costal manoplas acaban se van a correr los mandamos a correr en equipo llegan en equipo a hacer ejercicio y diferentes hay cuestiones en las que pues se vuelve hasta consiguen amistades ahí todo ya llegan y ya es como segunda casa luego muchos que tienen hasta problemas en su casa van y se sientan ahí con nosotros platicamos y de alguna manera se desahogan entonces es un ambiente muy sano la verdad y muy padre recuerdanos cuantas niñas más o menos están ahorita con ustedes mira nosotros entrenamos alrededor de 25 niñas propias del gimnasio ya y en los eventos de puños ruas que hacemos tenemos inscripciones de más de 340 niñas de todo el país son bastantes bastantes y de los cuales bueno yo le quiero decir a toda la gente de boxeo en especial que nos apoyemos que nos unamos para sacar este deporte adelante como están precisamente hablando de patrocinadores pues de hecho hay la cuestión que este el boxeo es un deporte híjole que siempre da reconocer a México y la verdad es un deporte al que menos apoyan yo he visto como apoyan bueno de alguna manera se ha escuchado como apoyan otras disciplinas hasta el taekwondo y otros que son de contacto y el boxeo la verdad está muy como se dice denigrado muy abandonado te diré que van que se apoya más el boxeo o la lucha libre no pues están castigados los dos si son de los deportes de los dos el más apoyado es el fútbol exacto pero realmente lucha libre y boxeo son dos deportes de contacto que están muy descuidados no hay digo y atrevo a tocar el tema de la lucha libre también porque tenemos grupo tenemos amigos luchadores donde me consta donde se ha vivido también la carencia la situación que no hay apoyo hay muchos luchadores independientes que no pueden sobresalir por lo mismo y hay gran potencial muy mucho potencial de acuerdo a ver si hubiera gente interesada en apoyarlos donde se pueden comunicar alguna página web redes sociales teléfono a ver es el momento bueno nosotros tenemos la página de facebook se llama puños rosas ahí nos pueden seguir y de hecho ahí está mi número ahí tenemos publicidad donde aparece también el número de bilchis donde cualquier información que quieran pues ahí con nosotros la pueden tener igual les pedimos que nos si nos gustan de alguna manera apoyar para los siguientes eventos porque no queremos hacer uno de verdad puños rosas nació con la intención de ayudar recuerdanos cuándo van a ser los próximos eventos mira los próximos eventos el más cercano que tenemos es puños rosas novatas que inicia alrededor de de agosto me parece la convocatoria sale en no sale en febrero en abril en abril inicia en abril inicia en abril estaremos iniciando primero Dios novatas ese evento es para todas las niñas novatas que van se van este incorporando al boxeo desde cero a ocho peleas como máximo no pueden entrar con más de ocho por lo mismo que es de novatas y ya de ahí estaremos haciendo una función por mes para seguirle dando fuego a ellas y puedan enfrentar a las campeonas de cada año las clasificadas que es en el mes de noviembre se pretende desarrollar todo el año el torneo puños rosas pero si carecemos de apoyo de recursos yo si lo quiero recalcar como lo dije hace un rato este torneo es infinito de lucro nunca se ha lucrado con este torneo y siempre hemos sido transparentes ante las cosas y gente que ha apoyado se requiere dinero gente que se ha apoyado y que ha quedado mal también se ha dado la especificación el por qué gente que se quiera seguir apoyando también es bienvenida y se les hará ver las cosas claras porque no no se lucra en este torneo muy bien tú te dedicas profesionalmente al boxeo así es traemos de hecho boxeadores ya tenemos a nivel amateur y olímpico nacional y también profesionales boxeadores y a ti como te ha ido pues que crees que bueno yo estoy del lado del manager ahorita tengo boxeadores a mi cargo pues yo creo que nos ha ido bien hemos ido aprendiendo cada pelea vamos aprendiendo más y cada vez estamos más motivados para seguir en esto oye pero estaba viendo tienes buena pegada a ver para que lo vean no pero muéstrala muéstrala que no te de pena no pues mejor me quito de hecho una de sus peleadoras es campeona de puños rosas ella es Esmeralda Gaona no la próxima vendrá ella peleará el 16 de febrero ah bueno en Cuautitlán y este es una de bueno para nosotros es un orgullo porque ha salido avante de muchas cosas y es disciplinada y bueno va ahorita por su pelea se reincorpora de nuevo si pelea el 16 de febrero en Cuautitlán va contra una boxeadora de experiencia buena bueno es buena van a dar una buena pelea también en esa misma función pelea otro de nuestro equipo que es Oscar Oscar González Oscar González también pelea él regresa de haber dejado en la actividad de un tiempo pero retoma la carrera y vamos a apoyarlo también ahí vamos a estar si de hecho ahorita el chiste que nos está apoyando con todo lo lo necesario para que lleguen óptimos los dos a su pelea del 16 ¿por qué apoyar una actividad como esta? no nos apoyamos eso apoyamos en este en particular porque sabemos las carencias que existen para poder llegar a una preparación al 100% y si podemos conseguir el recurso bueno la materia prima que ellos requieren con gusto lo hacemos porque son vitaminas es una dieta o sea son varias cosas que requieren ¿no? y si está dentro de las posibilidades pues apoyarlo no nos quita nada muy bien perfecto pues algo que quieran agregar cada uno de ustedes aprovechen es el momento es el momento no pues niñas esperen la convocatoria y esperamos que que se inscriban para que mientras más nos apoyen ustedes más las vamos a poder apoyar mientras más se inscriban más fuego podemos hacer y pues ahí las esperamos muy bien Aldo muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación bueno Vichis bueno pues yo si abiertamente yo si lo digo este si hay alguna persona interesada que nos quiera apoyar en cuestión económica y quiera darse una vuelta para ver cómo es la preparación cómo se lleva a cabo en el gimnasio pues es bienvenido digo ahí estará Aldo al frente del lugar para que sepa lo que es la preparación y cómo se lleva a cabo el torneo ¿no? porque nos gustan las cosas claras perfecto y pues muchas gracias por tu espacio bueno no una disculpa por llegar tarde pero el tráfico estaba de locos bueno de aquí estaremos muchísimas gracias y pues quédese por supuesto aquí en hasta el punto tv para la siguiente hora que se va a poner también bastante buena hasta el punto tv que se va a poner en el punto tv que se va a poner en el punto tv que se va a poner en el punto tv que se va a poner en el punto tv que se va a poner en el punto tv Gracias por ver el video.